El 3 de noviembre de 2019 Solamente queramos justicia, que pague quien tenga que pagar Y justicia, que no quede impune Ella era la esposa del difunto Ella también estaba presente en el lugar de los hechos Amaury murió en sus brazos Esta es la madre de Amaury Cabrera Yo lo único que pido es que sea Que fue mi hijo, que mató Pedimos 30 años de prisión para esta persona Que le quitó la vida a Amaury Cabrera ¿Por qué? Porque él no tuvo sentimiento, no tuvo corazón Cuando él declaró En la entrevista que le hicieron Él declaró que durmió tranquilo Que él durmió tranquilo Después de haberle arrancado la vida a un ser humano